Bien, creo que camino del observatorio Después de una parada por un sanguchito Una parada casi sin eventos, sin nada Que valga la pena mostrar, ni siquiera la foto del sanguchito Uno de los peores veranos que tengo memoria De los últimos 10 años Verano súper, súper caliente, mal Y en este día de Reyes, a la una de la tarde A una del mediodía Sol de muerte La dicha es mucha en la rucha La dicha es mucha en la rucha Vamos a limpiar la cubierta Pasé por mucho ripio, mucha piedra Llevamos a dos muchachas Que las encontramos en el rayo del sol al mediodía En un camino donde no pasaba una persona Las encontramos ahí Queriendo llegar a A un lugar donde ofrecían cabalgatas Había que pasar una tranquera Pero no se animaban a abrir la tranquera Porque decía tranquera o portón Porque decía propiedad privada Obviamente llegué yo Y dije La propiedad privada No prevalece ante la salud humana Así que Como se estaba muriendo bajo el sol Y no venía nadie a recibirla Y no iba a venir nadie En ese camino Absolutamente desolado Absolutamente desolado Era pura piedra Tierra Y muy destruido Entonces abrí la tranquera Y les dijimos que subieran Que la llevábamos hasta donde fuera Llamaron al hombre este Que ofrecía las cabalgatas Con su caballo Y toda esa historia Bueno le dijo Cuál era el camino Me describieron el camino Seguimos el camino Que no era el que nosotros Habíamos planeado para lo nuestro Que íbamos a un espejo de agua Ahí Una 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 lagunita Mísera Y las dejamos ahí No sé de dónde salió la idea Creo que fue de una de ellas Que volviéramos De alguna forma Suena como a imposición Pero no fue imposición Ni pedido de favor Como que salió de una de ellas La idea Que si podíamos volver A pasar a buscarla Las pasáramos a buscar Porque Ellas donde estaban paradas Estaban a unos 10 kilómetros De Del asfalto Nadie las iba a ver ahí Fueron caminando Haciéndose el nerismo O lo que fuera Así que nosotros Seguimos a lo nuestro Y cuando volvimos La llevamos Se iban derecho A la estación de autobuses Y esta muchacha Que estaba sentada Atrás mío Era como muy Charladora Muy habladora Muy parloteadora Y me fusiló preguntas Entonces Cada pregunta que yo hacía Yo le hacía la misma pregunta Así que Así me enteré Que Era de Cava Ciudad de Buenos Aires Había venido a Córdoba A pasar unos días Con su amiga Que La otra chica Era de Córdoba Y Vivía ahí En la ciudad Estoy peleando con el GPS Que Había Lo que dije En el video anterior O en la parte anterior Que había planeado O quería hacer Justamente lo mismo Que yo El paracaidismo Pero que le parecía Muy caro Y yo dije Ah si La empresa tal Exacto Si es carísima Voy a Blah 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 Entonces Sale que le cuento Que en vez de eso Le dije Lo reemplacé Por tirarme de un puente Bungie Jumping Le conté el lugar El precio Le pareció barato Y Y ahí es donde Empieza a preguntar Mucho más que antes De donde veníamos Etcétera Y de ahí Yo empiezo a sacar Que Que era del barrio De Palermo O cercano Cercano al barrio De Palermo Y bueno La historia Que ya les dije Antes De los días Y donde íbamos A estar nosotros Por donde Si llegábamos Porque Es un viaje Muy relajado Y no está planeado Realmente Que no importa Llegar O no llegar Es un paseo Básicamente Un paseo largo Pero Viendo todos Los problemas Que no No soy De contar detalles Pero Viendo todos Los problemas Que habíamos tenido Los dos días Anteriores Empezamos Empezamos a pensar Que Esa buena acción Tal vez Traiga buenas Consecuencias Y ya no tengamos Tantos problemas Como antes Porque estuvimos Penando 48 horas Y Ya había que cortar Con tanto maleficio De alguna forma Y parece que Bueno Esperemos que La buena acción De llevar Esas chicas A Sacarlas del sol Y llevarlas a su destino Upa Segunda Nos ayude A nosotros También Con nuestro Karma Maldito Karma Bien Se pone Se pone Hacia el camino Ahora Ya tendría Que apagar La cámara Consideren La cámara Apagada El sistema De radiodifusión Ranista Se despide Hasta la próxima Radificación O muerte O muerte ranificación o muerte